...al pecho de Fedele que no podía progresar García, de afuera García, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Luzón Martín! ¡Gol! ¡Montilla García! Cuando no le encontró... San Martín de Tucumán en 35, vemos la repetición de nuevo y cada vez más. ¡Qué golazo! ¡Golazo! De San Martín de Tucumán que lo gana 1 a 0. ¡Golazo!